Muy buenos días y efectivamente hace un frío tremendo, pero fijaros que a pesar del frío los fonlabreños y fonlabreñas han asistido al Día de Santa Juana. Es cierto que hay quizá un poquito menos de personas que están celebrando este día, pero a medida que vaya despejándose y abriéndose el cielo que se está abriendo ya, estará tanto Loranca como el resto de los parques y Valdecerrano lleno de ciudadanos y ciudadanas que quieran celebrar este día con todos nosotros. De todos modos, como bien has apuntado, es cierto que a pesar del día que hace, que es un día desapacible, sobre todo por el viento, hay que decirlo, desde primera hora de la mañana hemos visto sobre todo muchos niños participando en las diferentes actividades que se montan, no solamente en este barrio, sino también en Polo Branca y en Valdecerrano, que iremos por la tarde. Esto indica que es una tradición arraigada y que evidentemente caiga lluvia, viento o lo que pase, los fonlabreños siempre participan. Siempre, siempre. Y por eso nosotros siempre pensamos, aunque estamos muy pendientes del tiempo que nos va a hacer, de todas las previsiones, porque hay que montar previamente todos los aparatos que traemos, pero sabemos que los fonlabreños responden, que hay que montar todas las actividades que tenemos previstas pensando y pendientes un poco de que no caiga demasiada agua para que esta fiesta se estropee, que como bien dices es una fiesta que tiene un arraigo muy importante entre todos los ciudadanos y por tanto aquí los veis, disfrutando. El día de Santa Juana, el día de la tortilla, a pesar de que hoy no es un día en el que nos acompaña el tiempo, la gente sigue siendo la tradición, continúa con ella y estamos en la calle. Bueno, pues efectivamente esto es evidente, que los fonlabreños y las fonlabreñas tenemos muy metido dentro la celebración del día de la tortilla y lo demuestra hoy que a pesar de que el tiempo no es el mejor del mundo, pues los vecinos y las vecinas bajan a disfrutar del día de campo, de, bueno, pues en definitiva de compartir la tortilla con los vecinos del barrio y bueno, pues aquí estamos pasándolo bien. Múltiples actividades, no solamente aquí en Loranga, que es donde nos encontramos en este instante, sino también en Valdezerrano y en otras zonas de Fuenlabrada. Lo cierto es que, insisto, a pesar del tiempo nos han contado que en Valdezerrano hay bastante gente por el momento. Pues efectivamente, desde la Delegación de Cultura se programan unas actividades en distintos puntos de la ciudad porque la tradición es verdad que nos lleva a celebrarlo en Valdezerrano, pero bueno, pues cada vez son más sitios los que los vecinos por propia iniciativa ocupan para pasar un día de campo y jugar con los niños y con las niñas y en ese sentido pues hacemos una programación cultural que intente también animar los espacios que los vecinos y las vecinas ocupan y, bueno, pues este es el resultado, que la gente sale a la calle a disfrutar del día.